Les venimos a contar cómo serían las noticias si las contaran los chicos. Porque pensamos que si cambiamos las noticias, por ahí cambiamos todo. Para eso vamos a diseñar la etapa de un diario para contarte sobre las cosas que más nos importan. Yo me llamo Violeta y tengo 7 años y yo vivo en una ecualdea. Yo tengo un perro y un gato, un perro chiquito y un perro grande. A mí me gusta la escuela que yo tengo porque podemos hacer lo que queremos. Me gusta dibujar árboles, me gusta dibujar plantas, me gustan las flores, que me gustan olerlas porque tienen rico olor. Me gustan los gatitos que son peluditos y chiquitos, como el mío, que me gusta mucho. Yo hice esta noticia, cuidar a los perros porque no me gustaba que todos los perros los dejaran en la calle. Porque no me gustaba que comieran basura, porque eso era feo. Y mi mamá un día me ha dicho que si tienen el pelo brillante significa que se ha alimentado bien. Pero si no tienen el pelo brillante no se han alimentado bien. Como los perros callejeros no tienen el pelo brillante cuando le da el sol. Lo tienen feo. Y puse la noticia, no contaminaran las plantas porque se veía muy feo. Como que las plantas tuvieran basura y no me gustaba. Yo cuando comía algo, yo cuando no veía que había un tacho de basura no lo tiraba, me lo ponía en el bolsillo. Entonces llegaba a la casa y lo tiraba a la basura. Le puse a no cortar a los árboles porque los árboles también nos daban comida. También nos daban frutos. Nos daban muchas cosas los árboles. Nos daban flores. Que yo hice ese, con flores. Mi diario de hoy se llama Cosas de Naturaleza. Y yo siempre he querido hacer esto para que todos supieran. ¿Y mi triángulo quiso vacío? No recuerdo. Y esta es la narizita. Esta es la orejita. Y esta es la boquita. El mal olor que hay en la basura.